A la prensa en general, a los periódicos digitales, Robert Vargas y a los demás. Vamos también a dar un fuerte aplauso para recibir al presidente municipal en estos micrófonos, ¡Adam Peguero! A confesión de partes, relevo de pruebas, ya lo manifestó una persona que estuvo aquí en este pollo, el moreno más bello de Santo Domingo, se llama Adam Peguero. ¡No se le ponga celoso, alcalde! Buenas noches a quien será, sin lugar a dudas, el próximo alcalde para dignificar a los municipios de Santo Domingo Este. ¡Buenas tardes, compañero Manuel Jiménez! ¡Buenas tardes! Buenas tardes a una mujer sencilla, a una mujer humilde, a una mujer con un corazón extraordinario, un corazón insondable, por el amor que ella profesa. ¡Buenas noches, compañera, líder del municipio de Santo Domingo Este! ¡Buenas tardes a una mujer, a una mujer humilde, 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 a Buenas tardes, secretario general del municipio de Santo Domingo Oeste, un hombre solidario, capaz y honesto, nos referimos al doctor Vázquez García. Buenas tardes, coordinador del proyecto presidencial del compañero Luis Gavinaré Cruz Pichardo. Buenas tardes, coordinador del proyecto presidencial del compañero Hipólito Mejía. Compañero Jovenía. Y con ellos, expiendo un saludo a todos los demás miembros de la mesa principal, incluyendo a José Luis, coordinador del proyecto de Manuel Vipérez, a Neudi Peña, gran amigo, coordinador ejecutivo del proyecto Candiváis, y a todos los demás. Buenas noches, mis PRMistas. Hoy les digo a usted, querido profesor, a usted, compañero Robert Valga. Ayer, organizamos la integración del compañero Dio Astacio, y hoy tenemos la Dama de Hierro, acompañando también a Manuel Vipérez. Díganme, díganme, díganme ustedes, díganme ustedes quién hace falta en este partido para ganar. Nadie, la victoria está asegurada. Hoy, todos los PRMistas debemos sentirnos contentos y felices. Contento porque la unificación es total. Y felices porque solo quedan cuatro meses para que un hombre de valor extraordinario, un hombre de seriedad incuestionable, trabajador, digno y responsable, dirija los destinos de Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y con bien, todos ustedes, que están ávidos y deseosos de colaborar con su ciudad, en febrero vamos a acompañar, a dirigir ese Ayuntamiento. Y desde ahí, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, todos los jóvenes, las mujeres y todos los municipios, vamos a marchar hacia el Palacio Nacional, a colocar en mayo a quien será el próximo presidente de todos los dominicanos, el compañero Luis Aminé. Compañeros, compañeros, compañeros PRMistas, que me diga el profe, si la integración del otro lado es la misma que la de este lado. Que me diga el profe, si Manuel no compitió en Buenalí y ganó la nominación a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. No un triunfo escamoteado, como lo hicieron del otro lado. Aquí ganó Manuel, sin dinero, sino con honor, con dignidad y con seriedad. Y así, que se preparen nuestros adversarios, que así como ganamos y vamos a ganar, que en el Palacio Nacional y en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ese hombre, a quien yo pido que todos le demos un fuerte aplauso, que se ponga de pie, que Manuel es el próximo encante, que es el presidente. ¡Manuel es el próximo encante! ¡Muchas gracias, ministro de la Unión! Yo me deconoqué bien atrás, presidente, para que ahorita se obeseen cuando digan muchas gracias, mi perrameíta, yo está ahí.